... ... ... ... ... ... ... ¿Dónde te quedo? Aquí. ¿Se ve? Ya te fíodas. Camilo. Nada. Para ti, el fío, lo pegué en mi casa. Se ve papá para ti. ¿Qué horas? Me quedé más en el ancho para todo. ¿Vamos aomso, blán Excellent, Vámonos? ¿Vamos aocupar a mi? ¿Vamos aocupar a mi? ¿Vamos aocupar a mi? ¿Vamos aocupar a mi? ¡No, no, no! ¿Vamos aocupar a mi? Hannah Brighton THE POG Lowndes modo de jorial él se escapó la bien gran bíap la bien la bien abó abó ¡Au, fran, papi! ¡Au, fran, papi! ¡Au, fran, papi! ¡Au, fran, papi! ¡Au, papi! ¡Jau, flacés! ¡Woohoo! ¡Papi ven! ¡Qué chupa! ¡Clapo de rune! ¡Au, fran, papi! ¡Au, fran, papi! ¡Au, fran, papi! ¡Au, fran!